Las plantas son hermosas y ofrecen grandes beneficios al ser humano, tanto física como anímicamente. Además, mientras más zonas verdes existan, el planeta lo agradecerá. El profesor Fernando Samamén nos invita a reconocer el nombre científico de cada una de ellas, ya que una empresa de telecomunicaciones participa en esta tarea gracias a un convenio con la municipalidad. Hay un mensaje que dice que para querer y cuidar una cosa o otro objeto hay que conocer cómo se llama. Entonces, desde ese punto de vista, la municipalidad de Casagrande hemos creído conveniente por segunda vez colocar el nombre de las plantas para que todos los vecinos de Casagrande, especialmente los alrededores, cuidemos o cuiden los pulmones del mundo, en este caso los pulmones de Casagrande. Con esto, la institución municipal da una muestra del cuidado y reconocimiento que hay hacia la naturaleza. La municipalidad de Casagrande sí ha venido trabajando y sigue trabajando en respecto al cuidado de nuestro medio ambiente y yo pediría de manera especial y por favor a todos los pobladores de Casagrande y centros poblados que cuidemos nuestro medio ambiente y también especialmente las plantas que Casagrande y la municipalidad están haciendo. Hay que dejar bien claro que las entidades públicas y privadas, cuando uno toca su puerta, disculpe el término, sí apoyan. Por ejemplo, en este caso, Vitel está apoyando con sus letreros para dar a conocer a toda la población de Casagrande cómo se llaman estos seres vivos llamando plantas que están aquí en la Plaza de Armas. Se espera que la comunidad sepa valorar estos esfuerzos manteniendo el cuidado de las áreas verdes. Gracias.